Con César de César, he clasificado a Lima 2019, deportista destacado en lo que es el canotaje, recordemos que anteriormente fue abanderado en Londres 2012, ha estado en Juegos Olímpicos Ríos 2016, y medallista panamericano, recuerdo, en Guadalajara, y en Toronto, Canadá. ¿Qué tal la preparación, César, rumbo a Lima 2019? No, ya te digo, la preparación, como todas, son bravas, son intensas, son de mucho sacrificio, pero bueno, al fin y al cabo, la idea es que es que es un fruto, ¿no? Así que, bien, o sea, todo este año estuvimos preparándonos para esto, un año complicado, un año difícil, pero bueno, al fin y al cabo, ya estamos en la última línea y estamos, dentro de todos los tiempos, como para ir a pelear el podio. ¿Qué tal el equipo, el team de canotaje rumbo a Lima 2019? ¿Estás tú o está Angie Avegner, los más destacados? No, Angie Avegner, ¿no está este año? No está este año. Sí hay un grupo nuevo de chicos que, bueno, son juveniles que están empezando a crecer en esto, así que esto le va a venir muy bien de experiencia, que es la idea, ¿no? Para el futuro tener más deportistas con medalla, o que se acerque más o menos al podio para, bueno, para seguir con el canotaje como viene siendo, ¿no? Y sobre todo, tú eres, este, tú eres favorito en Panamericanos, porque recordemos ganaste en Guadalajara, de oro, 2011, en Toronto también ganaste medalla de oro, si no mal recuerdo. No, yo fui podio, fui segundo, tercero, perdón, y primero en Guadalajara. Y bueno, este año también, ahora en los 20 y 15 días ya estamos ahí peleando la vez, y sí hay expectativa de la medalla, y siempre uno, bueno, estamos ahí entre los mejores. Después el favorito se verá el primero que cruce la línea, y lo veremos ahí. Y de los rivales, los países ya a nivel Panamericano es más complicado, ¿cuáles son los rivales a vencer? No, por supuesto, o sea, tenemos Canadá, Estados Unidos, tenemos Cuba, tenemos Brasil, Argentina, o sea, ya es un Panamericano, ya es cosa palabra mayor, así que bueno, es un lindo desafío. En lo que, ya terminando el ciclo olímpico, es la última competencia del ciclo olímpico de los Panamericanos, ¿cómo te fue en este ciclo olímpico? Tanto en Santa Marta 2017, el año pasado en Cochabamba 2018. Bien, en Santa Marta gané 2 de oro, y en Cochabamba gané mi distancia también, que fue el Gano 200 metros, así que se puede decir que venimos constantemente, así que esperemos seguir la misma línea, competirme.